Tensión pues tras 10 años del rescate de perros abandonados y maltratados para brindarles nuevos hogares, la Fundación Lucky Bienestar Animal cierra sus puertas. La falta de un establecimiento propio sumado a la emergencia sanitaria los ha puesto en una crítica situación, por lo cual ahora buscan la adopción de aproximadamente 600 mascotas. Él es chocolate, sin duda alguna un sobreviviente. Su dueño lo amarró a un poste y desapareció. Luego de permanecer días sin agua ni comida, bajo sol y lluvia, su desesperación hizo que empezara a golpear su hocico contra el suelo, como si quisiera soltarse de su atodura. Afortunadamente fue rescatado a tiempo. Sin embargo, las heridas que se causó dejaron graves lesiones en su mandíbula inferior. Tenía tumores y para que no le diera metástasis decidimos quitarle la mandíbula de abajo. Él pasa con su lengüita abajo y come solo sopa. Ella es machetita. Pese a todo lo que le ha ocurrido, es una mascota feliz y amigable. La rescatamos parida, con un corte en su cabeza de un machetazo que había recibido al rato de buscar comida para sus cachorros. Como ellos, son miles de historias las cuales la Fundación Lucky Bienestar Animal ha podido brindarles una segunda oportunidad y reivindicar la crueldad humana. Y siempre verlo, irse a un hogar donde va a ser amado, eso realmente nos llena bastante el corazón. Lamentablemente, esta organización es una de las tantas que han sido afectadas por la emergencia sanitaria, por lo cual se han visto obligados a cerrar sus puertas. Con esto de la pandemia, las personas ya han dejado de donarnos. Entonces, con tantos perritos, tanto aquí en la Fundación como hospitalizados, ya se nos sale de las manos de ayudar. Las adopciones se han reducido considerablemente, a ello se suma que es muy probable que pronto se queden sin las instalaciones. Desalojar por el terreno porque nos lo están pidiendo, eso es lo que más nos preocupa. Por ello y más han iniciado una cruzada con el fin de buscarle hogar a cerca de 600 perros. Esperamos quedarnos con unos 150, 200 perros, aquellos que ya las personas no adoptan, como los perros que tenemos simpatitas, perros discapacitados. También realizan una rifa solidaria. El sorteo será el 31 de octubre, tienen un valor de 5 dólares por boleto. Esa rifa la estamos haciendo para pagar las deudas veterinarias, porque en una de las veterinarias debemos 5 mil dólares, esa es nuestra deuda más alta. Si usted quiere apoyar a la Fundación Luqui, puede comunicarse el número 0998-8892-95 o hacer un aporte económico a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 2204-1443-29, a nombre de María Alejandra Reyes. En Quito informó Adriana Rojas. Yo pregunto, ¿cómo dejar desprotegido a 600 peludos? Esa es realmente la pregunta sin respuesta. Yo personalmente he hablado con algunas autoridades, me han indicado un montón de factores, el uno es que está en Rumiñahui, el otro que está en Quito, que la normativa en Rumiñahui es una y que la normativa en Quito es otra. Pero lo cierto es que nadie ayuda, pues. Es que tienen que cumplir estrictamente todas las normas de seguridad implementadas. De acuerdo, está bien, pero facilitemos, ayudemos, encontremos un camino. ¿Qué van a hacer 600 peludos sin hogar? ¿Qué van a hacer 600 peludos sin comida, sin protección? Esto debería ser parte de una política de Estado, de un municipio. No la hay. Y si la hay, ya sabemos los resultados que hay. Tienen que ser, en este caso, fundaciones privadas que emprendan esta labor, creada por nosotros mismos, lamentablemente el ser humano es así, ¿no? En la historia de chocolate ya lo expresó Adriana y es lamentable. ¿Qué hacer? Ayudar, pues. Y en este caso va para las autoridades. Nosotros poco podemos hacer, más que económicamente tratar de solventarles esos 5 mil dólares que no estén deudas de ellos, sino hacia veterinarios, veterinarios que también han cedido su tiempo, han cedido su ayuda, a precios muy módicos, pero que también tienen que vivir. Ahí hay 5 mil dólares, ¿no?, que necesitan urgentemente restablecer, que es uno de los problemas. Y el otro más grave, que es el terreno, necesitamos el terreno. El terreno tendrá sus razones y motivos. Está bien, el terreno finalmente es arrendado. Pero entonces ahí viene la ayuda que debe prestar el municipio de Rumiñahui, si está en el municipio de Rumiñahui. Entonces, por favor, se necesita urgentemente, ¿no? Se necesita la ayuda, la ayuda para ellos. La responsabilidad y pidiendo el pedido por parte de Fundación Luqui Animal frente a este posible sede de Urba Animal, el municipio de Quito con el alcalde Jorge Ayunda a la cabeza ofrecieron continuar con la esterilización, que es lo que realizan cada lunes, y también entregar 150 sacos de comida para estos animalitos rescatados. Veamos.